Bueno, os he dicho que la primitiva ermita de la misericordia estaba... La plaza de San Antonio y la plaza que ven ahí en el centro, con una especie de... Se observa que siguió ahí en el campo del sur, hay una plaza de toros, una de las primeras plazas de la refina como paris. Pues uno de... un fraises pues divisaba la de adaptación posterior. Si no, después de este castillo estaría casi completamente... La noble que se mandó hacer. Como bien dice la madre, cuando se vio que estaba sobre presupuestado, esta dicha mayoría de nobles, de levantes, como posteriormente mandaría hacer también la de Segovia y Madrid, y tenerla directamente en Madrid, para no tener que desplazar a estrategas militares cada vez que hubiera que... La maqueta la fue mandada a hacer por él. ...de Santa Catalina, que fue por donde entraron, básicamente, fue uno de los primeros ingenieros de aquí. Después, aquí se ve la evolución que ha tenido la ciudad, porque se expropió todo, incluso se llevaron la... La principal causa fue... ...la ponemos por aquí... ...la ponemos aquí en la fábrica... ...sí, hicimos bien... ...con África... ...incluso también el almirante Pes, que como bien sabréis fue el que trajo la casa de la Constitución y se llevó acá. Y claro, el museo fue mandado hace por el alcalde Cayetano del Toro... ...y hay algún detalle que desconozca, tanto como él... ...si... ...la... ...la... Gracias.